Por mucho tiempo se mantuvo la creencia acerca de la superioridad del hombre sobre todos los reinos de la naturaleza. Esa supremacía venía sostenida por la narrativa del Génesis en el capítulo 1, versículo 16, donde se dice que el hombre ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y en Santiago 3.7 se lee, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Sin embargo fue Darwin a romper ese mito y a dar el primer paso, junto con otros hombres de ciencia, para bajar al hombre del pedestal y ponerlo en el plano del reino animal. Pero miremos objetivamente, pongamos al hombre y al resto de los animales en una balanza. Observemos cuáles son sus fortalezas y cómo llegó el humano a ser la especie dominante. Este interesante ejercicio te revelará que no hay verdaderas certezas, que hay mucho de especulativo y que en nuestro origen hay muchos agujeros negros que la ciencia ha tratado de llenar con teorías a veces no tan convenientes y que la teología ha ido aún más lejos para darte respuestas y certezas. Se trata de hacerse preguntas y de dudar para quizás encontrar. El profesor Marco Ragusa, docente de biología genética en el Departamento de Ciencias Biotecnológicas de la Universidad de Estudios de Catania, autor del libro El Hombre Innatural, ha investigado sobre todos los interrogantes del origen de nuestra especie y ha evidenciado que en la narración que se ha construido acerca de nuestra historia hay muchos vacíos y hasta fracturas, puntos que no corresponden. Por ejemplo, el hecho de habernos transformado de un organismo simiesco a un primate hiper evolucionado con una inteligencia emotiva y creativa sin comparación alguna en el mundo natural y que por sí mismo logró conquistar el mundo. Pertenecemos a la especie que evolucionó en África a partir del género Homo. Entre los 7 y 5 millones de años, en África aparecieron los primeros homínidos. Entre los 4 y 2 millones de años, los homínidos asumen la posición erecta que los convierte en bípedos. Este hombre tiene un cerebro de mayores dimensiones, se aleja de sus padres de semblanza simiesca, es capaz de usar herramientas y es el primero en ser capaz de pasar las fronteras del África, emigrando por todo el mundo. Así que hace 200.000 años apareció el Homo Sapiens, del cual deriva el hombre moderno. Hay que notar que por al menos 5.000 años, el Homo Sapiens convivió con el Neandertal y hay estudios genéticos que prueban que sí hubo un cruce entre ambos grupos, generando prole. Cebras, caballos y asnos comparten un antepasado común que existió desde hace 4.000 a 4.500 años y sin embargo son muy similares, tanto que pueden cruzarse entre ellos, generando una prole estéril. En cambio el humano no puede cruzarse con los primates, a pesar de que se haya intentado. El bipedismo. Aún hoy la ciencia no ha podido determinar cuál sería el estímulo que llevó a los primates a ponerse en pie, bajar de los árboles y preferir una posición bípeda. Esta posición lo pone en desventaja respecto a la velocidad de los cuadrúpedos. Intenta tú superar a tu gato o a tu perro en una carrera. El equilibrio y estabilidad se hace más precario también. Algunos científicos contestaron estas inquietudes alegando que el humano se puso en pie para asustar a los depredadores. Pero si tenemos en cuenta las diferencias de proporción y fuerza, tal vez esa explicación se quede a medio camino. Igual cuando dijeron que era para observar por encima de la hierba alta, pero digamos que así llamaría más la atención de los depredadores. Los cuadrúpedos tienen grandes ventajas como depredadores en la naturaleza. Si el bipedismo fuera una característica exitosa, la madre naturaleza lo repropondría en otras criaturas como lo ha hecho por ejemplo en el ambiente acuático con las aletas que siguen vigentes. En cambio el bipedismo completo no ha sido una característica que se proponga con insistencia en la naturaleza. Pero el bipedismo no es el único elemento inédito en el hombre. También está la particular distribución del vello y el cabello en el cuerpo humano. Los científicos dicen que el ser humano perdió el pelo del cuerpo porque debía deshacerse de los parásitos. Pero entonces ¿por qué el resto de animales lo conservan? Además en zonas muy específicas de nuestro cuerpo sigue creciendo este pelo. Tenemos una piel muy vulnerable, desprovista de escamas y tan delicada que hasta el borde de una hoja de papel la puede rasgar. Carecemos de protección y estamos expuestos a peligrosas radiaciones de la luz solar. El cabello nos crece en la cabeza y si no pudiéramos cortarlo el cabello crecería por metros dificultando la caza o escapar de los depredadores. El cabello de la cabeza no tiene ninguna función fisiológica que pueda explicar su permanencia en la evolución. Otra característica que nos diferencia del resto de los animales y nos pone en dificultad son los riesgos que conllevan la procreación. El embarazo humano es largo y el parto difícil debido a las proporciones del cráneo del niño que superan las del canal de nacimiento. Debido al crecimiento craneal el bebé debe nacer inmaduro lo cual exige ser cuidado por varios años no siendo autónomo cosa que en otros animales es en cuestión de un año año y medio que ya está resuelto. Esto es un verdadero reto para la supervivencia de un grupo ya que desplazarse es más difícil la madre debe recuperarse y estar junto al niño por varios meses mientras lo amamanta. A diferencia de los otros animales el niño requiere de cuidados extremos durante sus primeros años tiempo demasiado prolongado en natura. Somos la única especie que necesita de asistencia para traer su prole al mundo. De hecho en los países más atrasados esas dificultades obstétricas son causa de muertes durante el parto. Ser prolíficos pero con riesgos tan importantes en el parto es una condena para la conservación de una especie. significaría su fin. Entonces el profesor Ragusa se pregunta ¿Cómo fue posible la permanencia del Homo Sapiens y su éxito sobre otras especies? Lo que hace que un humano sea humano en términos biológicos ha sido el santo grial de la ciencia más buscado y quizás podría encontrarse en una porción del ADN no codificante. Es una cosa muy curiosa en el caso del humano siendo la especie menos especializada en la naturaleza. No somos hábiles corredores no somos veloces en el agua no podemos respirar bajo el agua no podemos volar ni trepar por superficies lisas no saltamos muy alto o muy lejos no tenemos unas características especiales que nos den grandes ventajas en comparación con la naturaleza. Entonces ¿Qué nos queda? ¿Es el cerebro la clave de nuestra supervivencia? Genéticamente nuestro cerebro no ha sido configurado para ser criaturas con una inteligencia mayor a los otros animales. El profesor Ragusa explica que nuestro cerebro es un hardware básico y depende de estímulos para desarrollar mayor capacidad y esto comienza desde el nacimiento, los estímulos de la madre, hablar con el niño, el juego y cuando estos estímulos no se dan. El efecto sobre el niño es devastante, recordemos casos de niños que fueron aislados y encadenados o niños que crecieron en medios salvajes criados por animales. Así que el cerebro humano no desarrolla espontáneamente la inteligencia y las capacidades, necesita de estímulos externos que soliciten las conexiones neuronales que de no ser estimuladas mueren. Además si el niño crece rodeado de animales, estos influenciarán fuertemente en su desarrollo, como lo pudieron constatar en el experimento Kellogg en los años 30. Entonces, hace cientos de miles de años, ¿qué tipo de estímulos pudieron haber llevado al Homo Sapiens a convertirse en un hombre aculturado, avanzado, tanto como para modificar el ambiente a su conveniencia? ¿Por qué la naturaleza, que es muy pragmática, decidió privilegiar a una especie frágil, con pocas defensas y con un cerebro no particularmente desarrollado? Otra sorprendente característica en el ser humano es el acentuado carácter neoténico. La neotenia es el fenómeno biológico por el cual algunos seres vivos, tras haber alcanzado el estado adulto, conservan carácteres juveniles, y esta es una característica de las especies domesticadas. Todas las características de una especie domesticada están presentes en el hombre, y si lo comparamos con su antepasado, el neandertal, se hace claramente evidente. Nuestra especie comparada con un neandertal muestra un perfil delicado, rostro más refinado, arcos frontales menos prominentes y dientes más pequeños. Y aquí surge la incómoda pregunta, ¿domesticados por quién? Una posible respuesta sería el autodomesticamiento, mediante una selección sexual y social, dando preferencia a los individuos menos agresivos. Así el hombre crea una selección de individuos mansos, dóciles y menos agresivos, características del adomesticamiento. Pero esta teoría es discutible, ya que entre los animales no existe la guerra, por ejemplo. Entre los humanos, sí. Así que, si es verdad que la selección natural eliminó todas las características que puedan volver al hombre potencialmente agresivo, éste las desarrolló con su capacidad técnica, creando instrumentos de muerte masiva. Y podemos decir que es el ser vivo más agresivo y peligroso de la Tierra, sea para su especie que para las otras. Así, el profesor Marco Ragusa plantea la posibilidad de que el hombre haya podido desarrollarse dentro de una estructura protegida, haciendo posible su completa realización. De ese modo, sí sería posible un desarrollo del humano sin amenazas externas, y todas esas características extrañas en el humano tendrían sentido. El hecho de tener una infancia tan prolongada, de no tener pelo en el cuerpo, los partos difíciles, todo tendría sentido si el hombre se desarrolló dentro de una estructura protegida. Una estructura llamada Gan Eden, recinto, como la queramos pensar, sería una explicación al progreso de la especie humana, la cual de otro modo difícilmente hubiera sobrevivido. ¿Es posible que haya habido un seleccionador que hizo de filtro? El profesor Ragusa se detiene aquí, porque estas preguntas no tienen una respuesta comprobable por la ciencia. La verdad es que hoy somos fuertemente culturizados, contamos con la tecnología y conocimientos avanzados, y sin embargo, si nos pusieran bajo las mismas condiciones de aquellos primeros humanos, sin ninguna protección, sin tecnología y sin nuestras ciudades, ¿quién sabe si sobreviviríamos? Pensemos en aquellos humanos hace cientos de miles de años con un cerebro menos desarrollado y aculturado que el nuestro. Quedan las preguntas, ¿cuál era ese ambiente cerrado? ¿Era natural? ¿Lo había hecho alguien? ¿Algún seleccionador? ¿Dónde se encontraba? Estas preguntas abren escenarios verdaderamente inquietantes. Pero ahora es tu turno. ¿Crees que el ser humano sufrió un proceso de adomesticamiento? ¿Crees que alguien pudo haberlo guiado? Hazme saber en los comentarios qué piensas de esto y si te gustaría seguir profundizando en este tema. Si te gustó el video y te pareció interesante, puedes dejar tu like como apoyo. No olvides suscribirte si es la primera vez que vienes al canal y recuerda que aquí te espero cada semana con más historias y misterios. Un abrazo y hasta pronto.